Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, ronda de eliminación, Bayamón. Ustedes son la última pregunta de hoy. Si contestan correcto, pasan a la próxima ronda. Si no, contestan correcto. Hay un empate y tendrían que ver el próximo domingo las tres clases. Vamos a ver. Bayamón. ¿Chady? Bayamón. ¿La A, la B o la C? Bayamón. Letra B. Letra B. Y eso es... Incorrecto. Significa que hay un empate aquí. Vamos a coordinar para que vengan el próximo domingo las tres clases porque están tan duros todos. Así que esto hay que desempatarlo. Fuerte el aplauso para las tres clases que lo han hecho súper bien. Y ahora ya yo estoy listo, señoras y señores. Oye, Yadie. Vienen por ahí. Nos vamos con la compra de nuestra buena gente de Selectos. Así mismito es, Alex. Estamos listos ya. Vamos a ver si se la llevan o no se la llevan. Bueno, Selectos y Clorox. Limpieza que nos une en Navidad. Oye, satisfacción garantizada. Mira, total con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Mistolín en sus nuevos tamaños con frescas e irresistibles fragancias de larga duración. Con el poder de Clorox, tu aliado en tu hogar. Clorox, hecho en Puerto Rico y disponible en supermercados Selectos. Ya estoy listo, aquí preparado. Alexi, el micrófono. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿De dónde viene, Alexi? De San Juan. De San Juan. Alexi, ¿con quién andas por ahí hoy? ¿Eh? ¿Con quién andas? Con mi compañero. Muy bien. Alexi. ¿Está el video del viernes pasado? Vamos a ver un momentito. Vamos a ver un momentito el video de lo que pasó el viernes pasado. ¿Está por ahí? Ya mismito lo vamos a ver. Voy con Alexi. Alexi, mira, yo necesito que tú tires el carrito y lo pongas aquí, ¿va? Que ni voy a ir para allá ni voy a ir para acá. Exactamente en el mismo medio. ¿Está bien? Bueno, Alexi. Mídelo, Alexi. Mira, primero empújalo para adelante y para atrás para que veas cuánto pesa el carrito. Pero todavía no lo tires. Mira, mira. Ya sabes cuánto pesa, ¿verdad? Ok. Ahora, Alexi, yo necesito que a la cuenta de tres tú lances el carrito y caiga exactamente aquí. ¿Está bien, papá? Ok. Ok. Alexi. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Nos fuimos, Alexi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ea! ¡Ea! ¡No! No pudo ser, Alexi. Gracias por haber participado. Alexi no pudo ser. Oye, Adolfo, para acá. Estoy feliz. ¿Estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Porque el sábado estamos en Utuado. Ah, este sábado vamos a estar en Utuado. Así que ustedes me lo estaban pidiendo siempre. Utuado, vamos para allá este sábado. Ya me invito, le voy a estar dando más información. Pero ahora, Adolfo, ¿tú sabes quién viene por ahí? ¿Quién? ¡El Mago MC! ¡Dímelo, Mago! Dímelo, Ale. ¿Qué le ha quedado? ¿Bien? Estamos aquí. A hacer magia. Mago. Vamos a hacerlo hoy, cuéntame. Bueno, voy a hacer magia. Estamos en Navidad, así que quiero hacer algo navideño. ¿Ok? ¿Quieres que traiga a Ivana? Bueno, sí. Ivana, ven acá. ¿Estás lista? Sí. ¿Te gustó lo de las cartas? Me gustó. Las firmas. Increíble. Por ahí estaba la carta ahorita. ¿La tienes todavía? Todavía la tengo. La voy a guardar de recuerdo. Mira, aquí no hay nada vacío. Yo quiero tirarle un poquito del líquido mágico. Pero yo quiero que lo hagas tú. Coge el vasito y derrama solamente un poco en el plato. Solamente un poco. Déjame ver. Ahí está. Está bien un poco. Está bien. No importa. No importa. Con ese poquito está bien. Ahora mira lo que voy a hacer. Yo tengo mi varita mágica de hoy. Es un encendedor. Así que voy a prender esto en fuego rapidito y quiero cocinar algo. Pero como soy mago lo cocino bastante rápido. Mira esto, mira. Ahí está. Una, dos y tres. Y aparecemos dulces de Navidad. Estamos en Navidad. Mira. No. Mira. Mira. ¿Qué tú haces? Se me llevó los dulces. Bueno, coge dulce. Coge dulce. Coge dulce. Espérate. Toma dulce, Pepe. Toma. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Magia. Esa es la magia de la Navidad. Mira, ahí está mi Instagram y mi Facebook. Mago MC 939-284-7175. Mago, lo vamos a hacer. Pero ahora sacamos un salmón con papa. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Un salmón con papa. Mira, déjame enseñarte una magia. ¿Te puedo enseñar una magia? Dale, dale. Dale, si tengo tiempo. Mira. Vamos a cerrar los dulces aquí. Si me traes la grúa para acá, yo te voy a hacer una magia con esto bien increíble. Con el encendedor. Mira, Ale. El encendedor tiene una marca aquí. Todo tiene una marca. Por ejemplo, lo ves? Aquí está su marca y por la parte de atrás también está la marca. Por ambos lados. ¿Verdad? Ale, le puedes pasar el dedo para que veas que no borra la marca. No borra. No borra la marca. Pero con magia. Mira, por al frente y por detrás. Por al frente y por detrás. Pero tú lo mueves así. No. Y la marca se la eliminas. Se va. Se va la marca. Entonces no la tienes ni por al frente ni por atrás. No. Pero entonces la mueves así. Y la marca regresa. ¿Cómo lo hizo? Te lo voy a enseñar, Ale. Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Mira. Nada por aquí. Nada por acá. Le das media vueltita. Y la marca se va. Nada. Míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Y el aplauso para el Mago. Mira, yo vi una pausa, pero vengo ya. Este Puerto Rico gana. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pase lo que pase. ¿Cómo lo hizo?